1, 2 y 3 Depende como te gira la vida, te gira la vida Hay gente que nace con suerte Y a otros la muerte Le llega a la puerta y sin previo aviso la ven vení 1, 2 y 3 Por eso Una tacita de café Un palibre y dos mojitos Y verá como te pasa el estrés 1, 2 y 3 Una tacita de café Un palibre y dos mojitos Y verá como te pasa el estrés Por eso yo digo Ríe y vive feliz Porque lo que te toca vivir Ya está escrito en un libro Con el comienzo y el fin Baila, canta, grita, implora Y si tienes que llorar Que sea de alegría mi señora 1, 2 y 3 Una tacita de café Un palibre y dos mojitos Y verá como te pasa el estrés 1, 2 y 3 Una tacita de café Una tacita de café Un palibre y dos mojitos Y verá como te pasa el estrés Trata de matar el odio y el desengaño Esa es la esperanza y aprieta la confianza La soledad es veneno Crea amigos con esmero No creas en las dudas Que el amor siempre perdura Si tienes un amor Dale todo tu calor Si tienes enemigos Dale un beso en el ombligo Pa' que veas que al final Lograrás que es tu amigo Y te levanta el brazo Fúralo con un abrazo Yes La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Pide feliz Somado pa' allá Que se lo lleve el viento Vive feliz Somado pa' acá Y con sentimiento Vive feliz Somado pa' allá Que se lo lleve el viento Vive feliz Somado pa' acá Y con sentimiento El que cree en el amor Tendrá siempre solución El que siembre los engaños El mismo se hará daño Siempre hay alguien que te mira Este mundo gira y gira Lastimando un amigo Ganarás un enemigo Y bailando mi canción Nacerá tu vocación No te creas superior Que a tu voz llega el dolor Si te crees el rey del mundo Tu final será inmundo Regalando sencillez Durará más tu vejez Vive feliz Somado pa' allá Que se lo lleve el viento Que se lo lleve el viento Mujer Nota lo malo que tienes dentro Vive feliz Somado pa' acá Y con sentimiento Yo tengo un corazón de oro Y yo tengo un corazón de oro Por eso yo me sostengo ¡Epa! Y de feliz Somado pa' acá Que se lo lleve el viento Y nos dicen mano dura Pero somos suaves como el viento Y de feliz Somado pa' acá Y con sentimiento Y con sentimiento Libre y dos mojitos Y verá como te pasa el estrés Uno, dos y tres La, 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 la Una tacita de café La, la, la Libre y dos mojitos Y verá como te pasa el estrés La, 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 la